Incidir de alguna manera, si se puede, digamos, en el Estado colombiano, pues nosotros venimos hace rato como insistiendo en que hayan unas verdaderas garantías para quienes hacemos este tipo de labores, que hayan unas verdaderas políticas que nos favorezcan, o sea, que realmente nos beneficien, o sea, tal vez las políticas no sean un esquema de seguridad, sino otro tipo de cosas, tal vez una política, digamos, donde sí se judicialice verdaderamente a quienes cometen este tipo de crímenes, donde sí se investigue, sí se juzgue, o sea, digamos, como unas políticas que construyan más, digamos, desde la misma sociedad y no ese tipo de cosas que se han venido dando hasta ahora. Pues yo pienso que sería como eso. Bueno, pues soñar es fácil, y sobre todo para nosotros. Pero también es muy doloroso, es muy doloroso porque uno puede soñar, pero también se tiene la conciencia de que quizás es muy lejano, que esos sueños estén muy lejanos. Pero sería un lugar donde pudiéramos vivir, quizás no digamos como hermanos, como amigos, donde pudiéramos respetarnos, donde todos pudiéramos expresarnos sin temor a ser juzgados, donde todos pudiéramos pensar diferente, sin temor a ser señalados por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que sentimos. Entonces yo pienso que donde nos pudiéramos desarrollar libremente como seres humanos, ese sería un lugar ideal para vivir, donde yo pueda soñar, sentir, pensar diferente al otro, y eso no implique riesgo para mi vida, y eso no implique que soy un peligro para otros. Ese sería el país diferente o el país que podríamos querer.